Muy bien, vamos a empezar entonces. Gracias por asistir. Buenos días, buenas tardes, allí desde donde os conectéis. Hoy vamos a hablar del uso de los componentes de VisualArch en Grasshopper y algunas de las posibilidades que nos ofrece esta combinación de herramientas. ¿De acuerdo? Me gustaría empezar por una vista genérica, entender un poco qué son los objetos de VisualArch, porque luego esto nos servirá para entender mejor cómo usarlos dentro de Grasshopper. Y, bueno, básicamente VisualArch, como quizás sepáis, tiene una biblioteca de objetos que son paramétricos. Esto nos permite editarlos muy fácilmente a través de parámetros y también tienen ciertas asociaciones. Es decir, las puertas, ventanas se pueden insertar dentro de muros o muros cortina y generar el hueco. Luego los objetos se pueden editar a través de puntos de control y también tienen una doble representación en 3D y luego en planta para mostrarlos en la vista planta o en 3D o en sección. Entonces, para entender bien cómo funcionan estos objetos, vamos a ver esa clasificación, estructuración de ellos. Es decir, primero entendemos los objetos por tipo. Es decir, tenemos muros, muros cortina, columnas, vigas, objetos mobiliario, escaleras, carpinterías. Y dentro de cada tipo de objeto tenemos una lista de estilos que definen las características de cada objeto. Por ejemplo, aquí vemos una serie de estilos de puerta y cada estilo tiene diferentes componentes que definen el tamaño de estos componentes, el, digamos, el hueco, el perfil del hueco, el número de hojas, el modo en que se abren estas hojas. Pues es todos los parámetros que tiene un estilo que nos permite tener diferentes diseños. Luego, dentro de cada estilo podemos tener varios tamaños. Por ejemplo, hay ciertos objetos como son las puertas, ventanas, huecos, vigas y columnas que pueden tener listados de tamaños predefinidos. Y luego añadir otros. Pero algunos objetos pueden tener esta lista de tamaños por defecto. Aquí vemos una serie de puertas que tienen el mismo estilo y cada una de ellas con un tamaño diferente. Y luego estaríamos hablando de las instancias, es decir, los objetos que están en el modelo que usan uno u otro estilo o tienen uno u otro tamaño. Es básicamente la geometría, lo que acabamos teniendo en el modelo que usan los diferentes estilos. Y luego veremos cómo hay parámetros que se pueden editar por estilo y otros por objeto. Por ejemplo, aquí vemos el editor de estilos de muros, que es el que define cuántas capas tiene, el grosor de cada capa, el material, el color, etc. O también si esta capa tiene envolventes, si es la que función desarrolla. Bueno, digamos todos los detalles de estas capas y el estilo. Luego tenemos al objeto que puede tener alguno de estos parámetros sobrescritos por instancia. Por ejemplo, aquí tenemos tres muros, tres segmentos de muro del mismo estilo, pero cada uno de ellos tiene una altura diferente. O por ejemplo, tenemos aquí tres ventanas, también del mismo estilo, pero cada uno con un tamaño diferente. Por lo tanto, hay parámetros que se pueden editar por objeto y hay otros que son solamente por estilo. Bien. Luego, cada objeto, pues depende de sus dimensiones, obtiene unas propiedades. Por ejemplo, el muro te da un volumen, un área, una longitud de la línea trayectoria, un grosor total. Luego hay parámetros propiedades propias, como el nombre, la descripción, etc. Pero también tenemos parámetros personalizados, es decir, datos que nosotros podemos añadir a la geometría y que son estáticos. Entonces, no va a afectar a lo que es la geometría en sí, ¿de acuerdo? Y esto nos sirve tanto para objetos de VisualArch como para objetos de Rhino. Es decir, aquí podemos ponerle cualquier propiedad, sea el coste, el fabricante, lo que sea, pues a una polisuperficie de Rhino, que sí quisiéramos. Y todos estos datos, esto es relevante aquí porque también se pueden gestionar desde Grasshopper. Luego veremos algún ejemplo. Bueno, para crear los objetos de VisualArch en Grasshopper es importante entender cómo se generan. Por ejemplo, todos estos objetos, los muros, muros cortina, vigas, barandillas o escaleras, necesitan una curva trayectoria para generarlos. En cambio, los forjados y cubiertas necesitan una curva contorno o una superficie, que en caso de cubiertas se puede generar desde cualquier superficie. En el caso de las carpinterías, pues necesitan un punto y luego un lugar donde, opcionalmente, en realidad, un lugar donde anclarse, como pueden ser los muros o los muros cortina. Los elementos, mobiliario, pilares y anotaciones solo necesitan un punto de inserción como geometría de entrada. Los espacios, pues se pueden generar de varios métodos. Las líneas de inserción también necesitan solamente una curva. Las vistas en sección necesitan un punto y una línea de sección. Y las vistas en planta, pues también un punto y una planta y un nivel. Bueno, digamos que hay otros objetos de VisualArch que no están disponibles en Grasshopper, como son la etiqueta y la tabla de momento. Y, bueno, en este esquema podemos ver los diferentes tipos de componentes. Es decir, hay algunos que sirven para crear objetos, como el muro, las opciones de muro. Hay otros que nos sirven para crear estilos. Y luego tenemos componentes para obtener la información de objetos, es decir, para descomponer objetos. Y lo mismo para los estilos. Como podéis ver, hay como un cierto simetrismo entre los objetos para crear y los que sirven para descomponer. Y nos dan, pues básicamente, los mismos datos. En la web de VisualArch podéis encontrar material de apoyo. ¿De acuerdo? Hay descripciones de los componentes y algunos ejercicios para empezar. Muy sencillos. Y, bueno, hoy vamos a ver el flujo de trabajo básico con estos objetos. Vamos a crear esta matriz de puertas en un muro. Luego veremos, pues, este sistema de la estructura dominó. Luego veremos cómo gestionar datos con algunos de esos objetos. Y, finalmente, si hay tiempo, pues veremos algún otro ejemplo que tenemos por ahí. Muy bien. Bueno, aquí tenéis mi contacto por cualquier cosa. Luego volveremos aquí para el turno de preguntas. Pero ya podemos mostrar a Rhino. Y empezar con un ejemplo. Vamos a abrir Grasshopper. Y aquí ya podemos ver que tenemos todos los componentes de VisualArch para referenciar objetos. Son aquellos que tienen este hexágono como icono, hexágono negro de fondo. Es decir, podemos referenciar todos estos objetos, así como construcciones o plantas. Y también este para referenciar cualquier objeto de VisualArch. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, pues, los componentes parecidos, pero en este caso para referenciar estilos de objetos. Y luego también hay, pues, otros componentes que nos servirán para editar los objetos y los estilos de objetos. Pero, básicamente, casi todos los componentes los encontramos aquí bajo la pestaña VisualArch, donde hay todos los componentes para crear los objetos de arquitectura, incluyendo también, pues, objetos de anotación, espacios, plantas. Y, bueno, también tenemos componentes de perfil y estos genéricos que aquí hay una mezcla de componentes para gestionar datos, como veremos a continuación. O para crear bloques, explotar la geometría de VisualArch, es decir, convertirlo en polosuperficies o extrusiones. O crear, pues, patrones asombrados, textos, etcétera. O crear operaciones boleadas. Digamos que aquí hay como una mezcla de componentes que sirven para diferentes usos. Pero vamos a empezar con un estilo de muro. Ahí con un muro. Aquí vemos que, bueno, tenemos un componente de muro que precisa de una curva eje y unas opciones. Por lo tanto, aquí rápidamente vamos a dibujar una línea como curva eje. Lo voy a referenciar. Y esto lo vamos a conectar a este muro. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vemos que este muro también tiene unos parámetros estándar, ¿no? Es decir, la altura, el estilo, ya lo ha tomado uno por defecto. Si queremos editar esos detalles, pues, simplemente aquí tenemos que colocar un componente de opciones de muro para, pues, definir estos detalles, por ejemplo, la altura. Voy aquí a definir un valor que va del 1 al 10 para la altura de este muro. ¿Sí? Y luego podemos, voy a mover esto un poco hacia aquí. Voy también a colocar el Bifocals. Luego podemos referenciar un estilo de muro. Aquí en este caso, si hacemos botón derecho, pues, podemos seleccionar un estilo o bien podemos ir a este componente para referenciar un estilo y seleccionar uno de los que tengamos en el documento. Aquí vemos que solo nos aparece uno. Esto ocurre porque estamos usando un documento de una plantilla de Rino que no tiene ninguno de los estilos que vienen por defecto con VisualArch. Lo que voy a hacer es abrir un nuevo documento y en este caso voy a escoger una plantilla de VisualArch. Aquí tengo que era nuevo, perdón. Y voy a seleccionar este en metros. Muy bien. Ahora veremos que, bueno, voy a abrir otra vez la definición. En este caso voy a dibujar una curva más atractiva. Aquí voy a referenciar esta curva. Bien, aquí vemos como enseguida el muro queda vinculado a esta curva. Y ahora aquí voy a hacer botón derecho y veremos cómo nos abre un diálogo con todos los estilos de muro que tiene este documento. Aquí voy a seleccionar, por ejemplo, este genérico de 200 milímetros y conectarlo aquí. Muy bien. Si en lugar de referenciar un muro existente queremos crearlo, quiero decir, un estilo de muro existente, pues tenemos también los componentes para crear este estilo. Aquí los encontramos en WallStyle. Y aquí obviamente, si ahora lo conectamos, pues evidentemente aquí falta información y el muro no se genera. Entonces lo que vamos a hacer es darle un nombre a este estilo. Voy a poner el nombre de nuevo. Y aquí necesitamos conectarle una serie de componentes. Esto varía en función de cada tipo de objeto. Por ejemplo, las puertas tienen todos estos componentes, el marco, el tope, la hoja. Ahora, en el caso de los muros, lo que tenemos es las capas de muro. Aquí esto lo necesitamos conectar y solo nos falta definir con un valor numérico el grosor de este componente. ¿De acuerdo? Si queremos un estilo de muro con más capas, simplemente tenemos que conectar más de un componente aquí. Esto lo vamos juntando en la lista de componentes. Es en el orden deseado. ¿De acuerdo? Y aquí finalmente vamos modificando los grosores como nos convenga. Otra forma de gestionar esto es, en lugar de tener estos tres componentes, es enchufarle los grosores directamente aquí. Por lo tanto, como resultado, vamos a tener un listado de capas que salen de este componente y se conectan al del estilo. Bien, ahora, si hacemos un bake de este componente, no solo vamos a convertir el objeto dentro de Rhino, sino también habremos convertido el estilo que antes no existía. Aquí, si echamos un vistazo a este muro, pues veremos que tiene este estilo nuevo que acabamos de crear. Con sus grosores de capas, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que si ahora hacemos alguna modificación a este estilo, por ejemplo, imaginamos que eliminamos estas dos capas y ahora este estilo vuelve a tener solamente una capa. Si ahora volvemos a hacer un bake de este muro, fijaros que lo que estamos, digamos, convirtiendo es el muro, pero no el estilo. El estilo, la información, todavía reside en el documento. Por lo tanto, este muro toma esta información. Por lo tanto, si nosotros queremos que este muro se fría con las nuevas propiedades del estilo, lo que tenemos que hacer es también freír este, hacer un bake de este estilo. Y ahora fijaros que, claro, el muro existente toma los nuevos datos que acabamos de, digamos, aplicar al documento. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver otro... Vamos a desarrollar esta definición un poquito más. En este caso, vamos a insertar una puerta. La puerta, pues de la misma manera que el muro necesitaba una curva base, la puerta necesita un punto de inserción. Por lo tanto, voy a hacer botón derecho, set one point y designar un punto en el modelo. La puerta se genera, evidentemente, donde le he indicado, pero fijaros que si ahora yo le conecto este muro como el host, como el albergue, pues la puerta busca el punto más cercano sobre la trayectoria, el eje trayectoria del muro y se conecta en la buena orientación. Si en lugar de esta posición, por ejemplo, hay un componente que se llama point on curve, que, bueno, si le damos una curva, nos encuentra una posición a lo largo de esta punta, de esta curva. Pues si en lugar de este punto yo lo conecto a este otro, pues tendremos la puerta... Podemos controlar en qué posición a lo largo del muro se encuentra. Pero imaginamos la situación en que nosotros este muro lo hemos referenciado. Por lo tanto, no tenemos la información de esta curva. Una vez referenciado, lo que podríamos hacer, es decir, tendríamos algo parecido a esto, lo que necesitamos es... Bueno, esto da igual si lo conecto aquí o no. Lo voy a esconder para no tener dos previsualizaciones. Pues aquí lo que necesitaríamos es descomponer este muro para obtener la curva trayectoria. Por lo tanto, ahora da lo mismo si escogemos esta curva original como esta, en este caso porque es la misma. Pero en este caso no serviría si no tuviéramos esa información de la curva original. Bien. Si quisiéramos tener, por ejemplo, una matriz de puertas sobre esta pared, pues aquí podríamos usar el componente para dividir una curva. Aquí ya podemos usar directamente esta que viene directamente de aquí. Y vamos a usar un valor numérico que va del 1 al 20. Ah, perdón. Ahí está. Y este será el número de divisiones que queremos sobre esta curva. Y todas estas divisiones son las que podemos usar como puntos de inserción de la puerta. ¿De acuerdo? Obviamente, pues aquí deberíamos eliminar el primer y el último punto. Si echamos un vistazo un poco lo que es la lista de estos puntos que salen del componente de división, pues aquí necesitaríamos eliminar los puntos que están indexados como 0 y número 7. El 7 es el que viene por aquí. El 0 es un número fijo. Por lo tanto, aquí vamos a usar un panel para poner este índice y aquí lo que necesitamos es un componente de cool index porque de esta lista de puntos nosotros podamos quitar el punto índice 0 y el número 7. Esto lo conectamos en la posición y ahora ya tendremos lo que buscábamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Evidentemente, estas puertas pues también tienen unas características por defecto, estándar, ¿no? Digamos, el perfil, el estilo. Si queremos cambiarlas, debemos ir aquí a los estilos de puerta. Perdón, al componente puerta, opciones de puerta y esto lo conectamos aquí para poder controlar básicamente las mismas propiedades que podemos controlar cuando trabajamos con un objeto puerta en Rino, ¿eh? Desde el panel de propiedades. Bien, por ejemplo, aquí podemos cambiar lo que es la apertura. Este es un valor que va del 0 al 1 para determinar cómo se abre. Y, por ejemplo, también podemos seleccionar un estilo. Aquí puedo hacer botón derecho sobre la entrada de estilo, set, adapter, style y aquí, pues, podemos seleccionar cualquiera de estas. Por ejemplo, una cristal articulado. Y si queremos cambiar las dimensiones de este perfil, de este hueco, pues podemos usar un componente de perfil rectangular para ello. Fijaros que tenemos otros perfiles y en el caso de usar un perfil que no fuera el mismo que el del estilo de puerta, pues aquí veríamos que esto nos da error. Aquí necesitamos conectarle un perfil que sea el mismo que el del estilo que tiene esta puerta que estamos usando. Aquí solo nos falta ya, pues, tener un valor que vaya, pues, del 1 al 3, para, digamos, la dimensión del ancho y el alto. Definir paramétricamente el ancho y el alto de estas puertas. Muy bien. Y de hecho, aquí hay un componente que es el de perfil personalizado que nos permite, pues, convertir cualquier curva en un perfil para esta puerta. Y en este caso, sí que no necesariamente tiene que ser el mismo que el del estilo. Imaginemos que tenemos un perfil de esta forma. Poco convencional, no sé, pero vamos a probar. Entonces, aquí vamos a referenciar esta curva. La conectamos en este componente que también puede tener huecos. Puede ser útil este componente para crear perfiles para vigas personalizadas, por ejemplo. Y ahora, esto es lo que vamos a conectar al componente, a la entrada de perfil de nuestra puerta. Por lo tanto, aquí, obviamente, como tenemos esto referenciado, modificando este perfil nos cambia el perfil de la puerta. Y al final, si seleccionamos tanto las puertas como las paredes, la pared en este caso, pues como resultado tendremos un muro en este caso y puertas en el otro. Podemos seguir trabajando con este objeto en Rhino. Muy bien, vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. Voy a abrir otro documento en blanco y en este caso vamos a trabajar, vamos a generar la estructura dominó que hemos visto antes. Vamos a empezar con una rejilla, una rejilla rectangular. Voy a usar también este componente de Bifocals. y bueno, en esta rejilla tenemos que determinar el número de celdas en una dirección y otra. Voy a poner un valor que vaya del 1 al 10 tanto para la dirección X como la dirección Y. Bien, y voy a extraer este parámetro para ocultar el plano y ahora lo que voy a hacer es definir también el tamaño de esta celda. Esto puede ser un valor que vaya de 3 metros considerando que vamos a poner columnas de 3 metros hasta 10. Esto lo conecto en el lado X y esto en el lado Y para tener control de las dimensiones de esta celda. Bueno, lo primero que haré es dibujar aquí una losa que va a tener las dimensiones de la curva contorno de estas celdas. Por lo tanto, sí puedo usar el componente de región, de unión de región. Si conecto directamente estas celdas, pues lo que voy a obtener es tres regiones porque básicamente lo que la estructura de datos que sale de estas celdas está ordenada según las filas y columnas de esta rejilla. Aquí tengo tres grupos, como veis, y aquí como resultado obtengo tres curvas contorno. Lo que tengo que hacer es hacer un flatten de estos datos para que todo esté en un mismo grupo y por lo tanto como resultado tenga una sola curva contorno. Ahora esto ya está listo para crear un forjado, una losa. Voy a visual arc, losa, y le voy a conectar esto a la geometría de entrada, también podría ser una superficie. Y obviamente como después voy a colocar pilares en estas intersecciones, en los puntos de esta rejilla, voy a hacer un desfase de esta curva, por lo tanto voy a usar el componente offset curve para que no tenga los pilares medio sentados dentro y fuera de la losa. Aquí con esta distancia podría controlar este desfase que creo que es de uno por defecto que ya me va bien por ahora. Muy bien, ya tenemos el forjado. Ahora lo siguiente sería colocar las columnas. Entonces, aquí tenemos el componente columna. Su posición va a ser aquellos puntos de la rejilla, por lo tanto los podemos conectar ya directamente y si queremos controlar más detalles sobre esta columna pues debemos aquí usar opciones de columna. Aquí podemos controlar la altura, la rotación, el perfil. En este caso pues podemos usar un estilo de columna circular. Voy a seleccionar uno de los estilos que tengo en el documento, este estilo redondo por ejemplo y con un perfil, un componente perfil circular podré determinar el tamaño del radio en este caso. Esto lo conecto aquí al radio y ahora tengo un control absoluto del perfil de estas columnas. Muy bien, lo que me falta por determinar ahora es la altura del nivel y cuántos niveles quiero en esta estructura. Por lo tanto voy a colocar un valor que vaya de poner dos metros hasta diez metros. Esta será la altura del nivel. Y voy a tener otro valor numérico para el número de plantas, el número de niveles que va a ir del uno al voy a poner veinte. Esto lo voy a llamar el número de niveles. Muy bien, y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es un vector z con un vector z y un componente de translación pues puedo mover este forjado con este vector y este valor de aquí. Obviamente esto solo me genera un forjado si yo quiero tener varios forjados tantos como plantas pues voy a tener que obtener una serie de valores con todas estas alturas. Por lo tanto aquí voy a usar el componente series que va a empezar en cero el digamos el paso va a ser este valor de aquí la altura de cada planta y el número de plantas va a ser número de niveles desde este que le doy aquí. Por lo tanto ahora si esto lo conectamos aquí obtendremos pues tantas plantas tantas losas como plantas ¿de acuerdo? Controlando la altura de cada de ellas. Fijaros que esta columna no llega a tocar al forjado y esto es porque de momento tiene una altura predeterminada aunque aquí ponga cero pues es otro valor pero digamos que no le hemos dado ninguna altura concreta. Ahora que sabemos la altura al nivel podríamos conectar esto directamente a la altura de la columna y tenerla ya vinculada lo que pasa es que ahora tenemos la columna que nos llega a la parte superior de la losa y tal vez nos interese pues que llegue a la parte inferior por lo tanto de esta altura tendríamos que restar el grosor de este forjado para ello podemos usar un componente que tenemos aquí en generics que es el de Vizlar thickness simplemente conectándolo un objeto nos da el valor del grosor de este objeto hay otras maneras de obtener este resultado aquí aprovecho para explicar este componente el get property que puede ser bastante útil porque nos da la opción de obtener otras propiedades aquí pues podremos conectarle la propiedad thickness pero para saber bien cuál es el nombre correcto de la propiedad con este componente podemos escogerlo dentro de esta lista pues aquí si lo generamos thickness si lo conectamos aquí y esto nos da exactamente el mismo el mismo valor que es de 0,3 bueno voy a mover esta columna un poco más para allá y ahora para y también lo que son las opciones esto lo voy a acercar aquí y con un componente de resta de sustracción voy a restarle lo que es la altura del nivel el grosor a la altura del nivel y esto nos dará la altura correspondiente de los pilares de los pilares muy bien ahora solo nos falta pues también copiar los pilares hacia arriba es decir podríamos de alguna manera podríamos copiar esto que tenemos aquí podríamos volver a copiar por lo tanto voy a copiar también este componente de movimiento aquí recordad que tenemos los forjados esto lo moveré arriba y aquí le voy a conectar los pilares vemos que la forma en que se han digamos multiplicado no es la que quizá esperaba recordad que esto ocurre porque digamos que la estructura de datos de estas columnas sigue un poco la estructura de los puntos de la rejilla y por lo tanto si echamos un vistazo a lo que sale digamos este componente son grupos de columnas organizados según el número de filas y columnas aquí tenemos cuatro grupos de tres columnas serían uno dos tres y cuatro por lo tanto y aquí sin embargo también tenemos una lista de vectores estos de aquí que bueno que están en un solo grupo por lo tanto lo que tenemos que hacer es digamos agrupar estas columnas en grupos individuales para que cada uno de ellos pues se mueva esta lista de vectores por lo tanto aquí haciendo botón derecho y seleccionando la opción graph lo que tenemos es grupos individuales de columnas que cada una de ellas pues sube esta lista de vectores de acuerdo bueno vemos también que aquí nos falta un forjado por lo tanto lo que vamos a hacer es vamos a usar este componente de aquí para lo que es el forjado lo voy a conectar aquí y aquí le voy a añadir pues un valor más esto lo voy a colocar un poco siguiendo este componente de aquí esto voy a sumarle un valor al número de plantas y ahora vemos que nos ha añadido el forjado que queríamos muy bien bueno evidentemente pues ahora ya tenemos esta estructura creada aquí podríamos jugar con un poco los valores para cambiar la luz entre pilares pues el número de filas en cada lado aquí tenemos pues la altura de cada planta podemos ir jugando con todos estos estos valores para un poco para ver el resultado de nuestro diseño paramétrico que nos permite pues con mucha facilidad probar distintas opciones otras cosas que podemos hacer aquí por ejemplo imaginemos que tenemos un hueco de escalera o lo que sea con una forma una forma cualquiera voy a usar por ejemplo esta curva vale la voy a referenciar aquí botón derecho y voy a usar un componente para recortar contorno a una losa aquí tenemos las columnas esto lo voy a mover aquí arriba vale por lo tanto aquí tenemos la lista de forjados esto lo conecto aquí a la entrada slab y la curva es lo que me va a recortar estos estos muros ahí estos este hueco dentro de los forjados voy a esconder esto para solo tener la vista de un forjado y aquí vemos un poco el resultado aprovecho también para explicar cómo crear plantas aquí tenemos los componentes para crear buildings y niveles en este caso pues necesito tener un componente building primero y luego un componente level para conectarlo aquí y generar una lista de niveles dentro del mismo edificio en este documento ya tenemos un un nivel ya tenemos una construcción y una planta si nosotros le damos el mismo nombre de lo que tenemos aquí al hacer cuando hacemos un bake de este componente pues va a leer los mismos datos y va a sobreescribirlos y por lo tanto de momento lo que voy a hacer es darle el mismo nombre que tenemos que tenemos en el documento por lo tanto este es el nombre y ahora solo me falta pues crear una lista de niveles y una lista de elevaciones obviamente esta lista ya la tenemos es decir aquí tenemos esta serie de datos que corresponden a las elevaciones de las plantas por lo tanto esto lo puedo conectar aquí y lo que podemos conectar aquí también es una lista de niveles en este caso pues voy a usar una serie unas series de valores esto lo conecto en el número de cuántos valores quiero y el paso será uno por lo tanto aquí como resultado tengo pues un listado que va del cero en este caso al cinco y esto lo voy a mezclar con un texto voy a llamarlo nivel o planta si quieres planta espacio y aquí con un componente con catenate ok puedo conectar este fragmento con este de aquí lo que me dará una lista de nombres esto lo conecto aquí al nombre del componente nivel y ahora fijaros que yo cuando hago un bake pues todas estas plantas se hacen bake aquí dentro de mi proyecto por lo tanto ahora desde la vista frontal tengo todas estas referencias de la planta obviamente si ahora cambiamos fijaros que si cambiamos la altura de estas plantas vale pues evidentemente esto no está actualizado pero en el momento en que nosotros volvemos a actualizar estos datos pues todo esto se actualiza también mientras que el nombre sea el mismo si nosotros cambiásemos el nombre y le dijéramos construcción número 2 ahora esto se sobreescribiría como un edificio diferente de acuerdo muy bien vamos a ver ya el último ejercicio en realidad nos vamos a basar también en este proyecto y vamos a enumerar vamos a trabajar con estas columnas para asignar valores de una forma automatizada por lo tanto lo primero que haremos es asignarle un nombre a estas columnas pues así como teníamos el componente para obtener una propiedad también tenemos el componente para asignarle una propiedad por lo tanto aquí lo que debemos hacer es conectarle las columnas en esta entrada de objeto la propiedad pues aquí tiene que ser lo que queramos por ejemplo la propiedad nombre y los valores pues aquí también vamos a crear una lista de valores que vaya del 1 al número x según el número de columnas que tengamos bueno si con un list length podemos obtener el número de columnas lo que pasa es que aquí vamos a ver los datos que tenemos claro aquí tenemos todavía los grupos de columnas si queremos que nos dé un solo valor con la suma total vamos a hacer un flatten y aquí pues tenemos el número total de columnas por lo tanto para generar valores aquí voy a usar lo mismo que los niveles un concatenate que me va a crear una serie de números que va del 1 del 0 hasta este número y esto lo voy a conectar también con un con un nombre lo voy a llamar por ejemplo c c punto por lo tanto esto aquí como resultado me va a dar toda esta lista de nombres y finalmente pues debo conectar estos nombres esta lista a la entrada de valor aquí vemos que esto nos da un error básicamente porque el número de datos que entra en cada entrada de estas tiene que ser el mismo y para coordinarlo debemos hacer un graph de estos datos de entrada fijaros que digamos entraban 120 valores por un lado 120 por el otro pero en cambio propiedad solo entraba uno por lo tanto es necesario hacer el graph para asegurarse de que todo funciona bien ya tenemos estas columnas con un nombre asignado también podemos asignarle una propiedad personalizada recordad que en este documento voy a dibujar algo para que lo podamos ver tenemos ya algunos parámetros de documento por ejemplo el nombre la descripción el cost coste vamos a usar el componente material por ejemplo el parámetro material aquí aquí podríamos usar un texto que fuera el mismo que este parámetro pero a veces no siempre es exacto por lo tanto para saber el valor de la propiedad o del parámetro exactamente necesitamos leer la lista de parámetros del documento por lo tanto esto lo obtenemos con este documento de aquí aquí podemos ver esta lista y vamos a usar el el índice número 4 de esta lista aquí voy a ponerle el número número 4 vale para asegurarnos que estamos escogiendo la propiedad material necesitamos otro componente de estos aquí el objeto pues es el que viene de aquí el que ya tiene los nombres todas las columnas con nombre es lo que conectamos aquí la propiedad pues será esta que acabamos de escoger y el valor del material pues puede ser cualquiera que digamos aquí por ejemplo no sé imaginemos que son de hormigón muy bien esto lo conectamos al valor esto ya lo tenemos graph por lo tanto ya debería funcionar ahora cuando hacemos un bake de estas columnas lo que veremos es que al seleccionarlas pues ya tienen digamos el nombre correspondiente con la numeración y el material el valor del material asignado y cada una de ellas pues tiene un número una numeración claro con estos con este ejemplo pues podríamos asignar valores de una forma automatizada también que sean calculados imaginemos que en lugar de material queremos crear un parámetro que sea el peso de la columna o la densidad o cualquier coste lo podríamos multiplicar por los metros cúbicos que tenemos de material por lo tanto podríamos obtener el volumen de las columnas multiplicarlo por un coste y aquí asignárselo al valor de una propiedad que podría ser el coste que vaya en función de este volumen por lo tanto aquí podemos combinar de mil maneras estos parámetros para asignar datos a los objetos pero ahora os voy a proponer el siguiente el siguiente caso y es que queremos modificar alguno de estos datos de geometría que ya tenemos en el modelo es decir nosotros podríamos ahora cambiar este valor imaginemos que queremos cambiar esta nomenclatura en lugar de C queremos llamarlo columna o col ¿de acuerdo? o sea queremos cambiar los nombres de todas estas columnas podríamos ahora hacer un bake de esas columnas ¿no es cierto? lo que pasa es que tendríamos las columnas duplicadas por lo tanto vamos a usar un componente mágico que tiene visual que es el de update property que lo que consigue es solamente hacer un bake de una propiedad no de la geometría por lo tanto aquí vamos a conectarle todas las columnas referenciadas voy a usar aquí en este caso pues podemos usar este componente o bien un pipeline que nos selecciona todas las columnas de golpe eso se lo conectamos al objeto la propiedad de aquí pues ya tenemos antes el nombre ¿no? por aquí y lo vamos a reaprovechar y ahora el valor pues es el mismo que hemos generado aquí de nuevo vamos a acordarnos de hacer un graph de estas entradas y finalmente pues actualizar la propiedad voy a voy a hacer un bake también del forjado para que no quede esto solamente las columnas bien y ahora al cerrar pues vemos que estas columnas ahora tienen esta nueva nomenclatura que le acabamos de asignar muy bien pues veis como como gestionar datos dentro de Grasshopper ya sean datos propios como el nombre como datos personalizados de que hemos creado por documento espero que tenga tiempo por un ejercicio un último ejemplo en este caso voy a voy a mostraros ya una definición hecha que genera digamos lo que son las vistas en sección las vistas y las elevaciones de un proyecto hecho bueno esta definición digamos que referencia con pipeline todas las poles, superficies mallas y objetos de visolar que tenemos en el modelo genera esta bonding box este volumen envolvente y a partir de la digamos de los aristas de la cara inferior pues generamos estas líneas de sección para las elevaciones y también dos líneas en la parte central para crear secciones centrales bueno al final de esta definición lo que tenemos es componentes de sección para la vista de sección y líneas de sección cuando hacemos un bake de ambos componentes al mismo tiempo aquí también pues obviamente he definido unos puntos que están calculados según la dimensión de esta caja envolvente cuando hacemos un bake de estos dos componentes aquí generamos de una las cuatro los cuatro alzados y dos secciones transversales del proyecto evidentemente es una definición muy útil que nos puede servir para cualquier proyecto para generar rápidamente estas vistas y aquí si nos acercamos tenemos todos los patrones de sombreado que ya hemos generado asignado previamente en la geometría y ya para acabar para terminar voy a mostrar esto en planta voy a mostraros otra utilidad de los componentes de visual arc voy a mostrar ahora la planta baja y voy a generar aquí un un espacio en esta habitación de aquí esta pared la voy a eliminar para hacer las cosas más sencillas entonces voy a con este comando espacio voy a generar un espacio aquí dentro por ejemplo así y ahora lo voy a referenciar en grasshopper por lo tanto vengo aquí objetos de arquitectura espacio botón derecho voy a seleccionar este espacio y con el componente para descomponer este espacio pues voy a poder obtener lo que son las curvas la curva envolvente de esta área y con un componente de explotar curva pues podría obtener lo que son los segmentos y de los cuales con con puedo obtener el punto inicial y final para digamos usarlos para crear dimensiones por lo tanto voy aquí a display la cota y estos van a ser cada uno de los puntos iniciales y finales van a ser los puntos iniciales y finales de estas cotas esto lo voy a mostrar en estructura alámbrica para verlo mejor y voy a voy a colocar aquí un componente numérico para determinar la posición de estos de este texto creo que así me va bien y obviamente también voy a aprovechar esto para el tamaño que aquí es muy grande igualmente cuando hagamos un bake como veremos a continuación pues las dimensiones se ajustan a las dimensiones del estilo de cota que tengo en el documento hago un bake y aquí vemos un poco lo que es el resultado o sea puedo usando pocos componentes puedo crearme mi propia herramienta para rápidamente generar toda la que es la cotación de las habitaciones de un proyecto bueno eso es todo por hoy hay muchos más ejemplos obviamente que podríamos ver espero que con esto os hagáis una idea del potencial de usar VisualArch dentro de Grasshopper en cualquier caso aquí tenéis mi contacto o la página web podéis encontrar también el contacto de soporte y bueno espero que os haya gustado la presentación que lo pongáis en práctica muy pronto y espero veros pronto muchas gracias gracias gracias